Yo esta temporada lo que creo que es que está repleta de una tensión absoluta. Voy a hacer otras cosas, pero como esta, esto pasó una vez en la vida. Intensidad, emoción, amor, todo junto. Entiendo desde dentro por qué es tan potente y por qué ha funcionado tanto. Porque hay un equipo enorme, porque está muy bien hecha, porque está muy cuidada. Como se complique más todavía la trama, ¿vamos a llegar al estreno? Yo creo que sí. Esto está siendo heavy. Lisboa está soltera. Sabemos que no va a defraudar a los fanáticos de la serie. El plan sigue su curso, entendiste. Sabemos que les va a encantar. Muy bien. Es muy potente lo que se viene. Cuando leí el capítulo 10 yo dije, ¿es verdad? Yo creo que la gente no se va a poder ir a la cama después de ver cualquier capítulo de estos. ¿Cómo se cierra algo tan grande? Oye, pero de todas maneras, si volvieras en un flashback, ¿tienes algún deseo de cómo te gustaría volver? Que sea algo de mucho, mucho baile. De fiesta, fiesta, fiesta.